Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Bueno, pues estamos en destreno. El 10 de diciembre de 2017 se estrena Los Futuros del Bitcoin del Chicago Board Option Exchange. Aquí tenemos, alejaremos la página. XTB, Plan CBOE, Bitcoin Futures. Aquí está la página. 10 de diciembre. Los Futuros se liquidan por diferencias y se basan en el precio de subasta del exchange de Bitcoin Gemini. Se liquidan en dólares. El multiplicador del contrato de Futuros es un Bitcoin. O sea que cuando estemos apostando, pues 15.000 dólares será un Bitcoin. Bien, perfecto. Símbolo XBT y para el tema de liquidación, XBTS. ¿Horario de negociación? Pues de lunes a viernes, con lo cual, pues el fin de semana no negocian. El contado sí va a seguir funcionando, pero los futuros no van a seguir funcionando. ¿Vale? Todos los tiempos se refieren de negociación a la hora de Chicago. Los mínimos intervalos son 10 puntos, que son equivalentes a 10 dólares. Vale, perfecto. Vale. Y los spreads se pueden incrementar en 0.01 puntos. O sea que cotizará con dos decimales. Vamos a ver, ¿qué más cosas? Negocios de bloques. Vale. Negocios de bloques son 50 contratos, o sea 50 Bitcoins. ¿Y cuántos? Vale, la entrega por diferencias. Vale. Los límites, aquí es importante, los límites de precio y las paradas de trading. Vale, pues se los... La que habla del 10% de negociación, bueno, da bastante información, la verdad. Así que esto está todo. Vamos a ver más cosas. Esto es lo que... La nota un poco que nos dice que está... Que son los primeros en introducir. Los futuros del Bitcoin. Vale. Te dice que tienes un riesgo apalancado al Bitcoin y una exposición al movimiento del precio del Bitcoin sin tenerlo. Con esto vamos a tener dos aproximaciones. Una aproximación del contado, que es la que hemos manejado hasta ahora. Tener los Bitcoins, digamos, en nuestras carteras o en nuestros exchange. Eso está claro. Y aquí tenemos una posición de futuros, es más típicamente de trading. Él quiere hacer trading y es la primera vez que se llega un producto a los mercados tradicionales. ¿Vale? Este producto del Bitcoin aparece en un mercado tradicional, que es el Chicago Board Option Exchange, que es uno de los más habituales, sobre todo especialmente enfocado a opciones. Y simplemente, para trabajar con estos futuros, pues tienes que hacerlo con un broker, un broker tradicional, que negocie en este mercado. Así de sencillo. Aquí tenemos el fact set del producto. ¿Vale? En diciembre, futuros, el símbolo que hemos hablado, el multiplicador que es uno, los horarios. Muy bonito. Lo dejaremos aquí. Y, bueno, los límites. Así que este es el primero que se acerca. Domingo 10. Horario americano. Así que el domingo 10 por la noche, la madrugada del domingo al lunes, se estrenan los primeros futuros del Bitcoin. Que es la oportunidad de hacer trading sobre Bitcoin sin tenerlo. Consejo. Si queremos hacer trading, es uno de los productos más interesantes. Entonces, ahora bien, si queremos tener Bitcoin en cartera, evidentemente, los futuros no lo son. Pues alguno tiene alguna duda. Y luego el siguiente que aparecerá el domingo al lunes 18, o una semana, digamos, posterior. Seguramente les escueza un poco. Esos son los futuros del Bitcoin de Chicago Mercantile Exchange. Bien, aquí la unidad son 5 Bitcoins en lugar del otro, que es un Bitcoin. El horario será el mismo, prácticamente. Y 5 dólares por Bitcoin equivalerán a 25. O sea, si el anterior es 1, un Bitcoin por contrato, aquí son 5 Bitcoins por contrato. También es un liquidación por diferencias. Y aquí tenemos... Vale, muy sencillito. Tenemos dos precios como dos referencias, digámoslo así. Y las referencias son estas, ¿vale? CME Bitcoin Reference Rate y CME Bitcoin Real Time Index. Entonces, el CME Bitcoin Reference Rate, que lo llaman ellos Bitcoin Reference Rate, BRR, posee simplemente un precio diario de referencia. ¿Vale? Un poco para liquidación, etc. ¿Vale? Aquí lo llaman... El Reference Rate, BRR, es una tasa de referencia estandarizada, por un lado. Y por otro lado, es el precio del índice spot, o sea, el precio del índice Bitcoin. ¿Vale? Entonces, esta sería un poco la tasa de liquidación diaria para los contratos de futuros. Y esta es la referencia en tiempo real. ¿Vale? ¿Que cómo toman esta referencia en tiempo real? Pues de varias exchange y plataformas de trading que aún las conocemos. Bitstamp, GDAX, ITEBIT y Kraken. El otro lo ha hecho a partir de Gemini y subastas. Este tiene, pues como dos precios, digámoslo así. Una referencia diaria de liquidación y un precio en tiempo real que calcula a partir de cuatro exchange. Y este, digamos, que será un poco el que marque la pauta a la hora de marcar el precio del futuro. A la hora de la verdad, pues vamos a tener un Bitcoin, el Bitcoin normal cotizando en mercados normales, que será el contado, que será el producto como tal. Es la criptomoneda. Y por otro lado, tendremos un producto financiero, que es tanto en Chicago Mercantile Exchange como en CBOE. En el de CBOE será un multiplicador, un contrato, uno. Más asequible, más cercano a todo el mundo. Aquí será un multiplicador, cinco. Un poquito más grande. ¿Acogida de estos productos? Pues a día de hoy no lo sabemos. A nivel general, la acogida es buena. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo está haciendo ese eco, sobre todo a nivel financiero, de la llegada de este tipo de productos. Es cierto que es el producto financiero, o sea, el futuro sobre el producto financiero más esperado de las últimas décadas. Porque no había nada que despertarse a tanta expectación, pues prácticamente desde que yo recuerde. O sea, han salido futuros, pero de cosas que, bueno, vale, prácticas, pero no expectación de qué bonito, estoy interesado, voy a ver si mi broker me lo pone. O sea, que ya la gente está preguntando. Fijaos que aquí en Chicago tenemos los futuros, ¿vale? Y lo meten como Ux Index. Al Bitcoin lo ponen como índice americano. Es como se lo han apoderado. Bueno, al fin y al cabo ellos clasifican como quieren, pero ya está aquí puesto. Aquí tenemos las dos referencias en tiempo real. Aquí está toda la información, la metodología de cálculo de la tasa. La metodología de cálculo del índice y las preguntas frecuentes. Y los conflictos de intereses y demás. O sea, la verdad es que se lo han trabajado bastante. ¿Quién va a ofrecer? Pues en principio esto lo van a ofrecer todos los brokers, ¿vale? Fijaos cómo está todo calculado la metodología, que merece la pena que os la veráis. Y el índice en tiempo real, ¿vale? Y así como las preguntas frecuentes que ellos hacen, quiénes son, por qué está envuelto Chicago en el Bitcoin, pues es una muy buena pregunta. O sea, ahora vemos un poco lo que hemos estado hablando todos estos meses. Incluso desde el año pasado diciendo, oye, que esto va a dar un salto a nivel financiero en algún momento. Y este salto a nivel financiero es cuando llega el producto a un mercado grande. Chicago es uno de los mercados más grandes del mundo. ¿Cuánto tiempo tardará en algún exchange de contado en aparecer comprado por alguna bolsa más grande? Pues no lo sabemos, pero sería un paso lógico en 2018, o sea, tener toda la cadena, ¿vale? Pero ellos se han atrevido y claro, es un paso muy grande. Y a lo mejor para la industria es general un poco peligroso decir, hombre, estos... Porque ya no puedes decir, es que es una estafa de producto. Bueno, es una estafa de producto, pero ahí tenemos dos de los mercados más grandes del mundo que han implementado futuro sobre la estafa. Suena un poco raro, ¿vale? O sea que al final... Ya tienes... te has quitado muchas justificaciones, ¿vale? Puedes hablar que es un producto volátil, puedes hablar que no entiendes muy bien dónde está el valor del Bitcoin, ¿vale? Puedes decir otras cosas, pero realmente ya da un salto a los mercados principales. ¿Y a quién van a acceder a este producto? Pues todos los clientes de este tipo de Chicago. Tanto Bar & Trade como Chicago Mercantile Exchange, que son muchos. Si es difícil a lo mejor, y tedioso y un poquito complicado, acceder a los... mercados de contado. Kraken, Polonies, Bitrest, Bitstamp, Bifitness, etc. Coinbase, todos esos que a lo mejor no estás familiarizado, no sabes si estás regulados o no. Claramente, a partir del 10 y luego a partir del 18, millones de traders del mundo van a poder acceder a este producto, hacer trading con él. El efecto será positivo, al menos para que se conozca más. O sea, se conocerá más y todo el mundo picoteará más. ¿Añadirá volatilidad o no? Bueno, ya tenemos mucha, o sea que no creo que añade demasiado. Igual incluso hasta la reduce. Pero lo que sí que es cierto es que estamos en una nueva etapa. Ya en unos días publicaremos otro vídeo, pues un poco donde están, qué opina todo el mundo. Los brokers, los bancos, grandes de inversión. Lo cierto es que hay una gran expectación y por las noticias que hay, hay opiniones para todos los gustos. Pero todo el mundo está de acuerdo que esto ha cambiado y pasamos a una nueva etapa en el Bitcoin. Un abrazo y hasta siempre.